Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 28. La medicina era su vida y ningún peligro o amenaza disuadiría su búsqueda. Caster ya estaba renunciando a mucho al aceptar la farsa de unirse al grupo de subyugación como médico de campo. Lánzale a Heracles y el problema quedó resuelto. Siempre funcionó para Jason, por lo que Caster no tenía dudas de que funcionaría para él. Sin embargo, esta vez fue una cuestión de principios. Caster tuvo dudas al suponer que Assassin saltaría ante su ausencia para transportar a las almas de los guerreros muertos. En lugar de buscar un médico para tratar a los heridos, esas malditas Valkirias asentían con la cabeza y predicaban sobre la gloria venidera del Valaya. Fueron creados como guías para dar consuelo a los que partían mientras su vida decaía, pero Caster era diferente. Su trabajo consistía en arrancar las almas que partían y volver a meterlas en sus cuerpos. Caster y Assassin eran simplemente incompatibles. Sin embargo, Caster estaba actualmente ocupado trabajando en trabajo extra y experimentos para compensar el tiempo que perdería mientras viajaba con el grupo de incursión recién establecido de horario. La fecha de salida era mañana por la mañana, pero Caster decidió que retrasaría su salida hasta que Zeus y la familia de Astraea se recuperaran. Se reunirían con el grupo principal más tarde. A regañadientes, Caster tendría que darle a Assassin rienda suelta en el campo de batalla y a los heridos mortales mientras él intentaba ponerse al día. Sin embargo, era poco probable que la principal fuerza de subyugación comenzara la incursión hasta que Caster y los demás se unieran. Por ahora, había demasiado que hacer. Zeus y Astraea yacían arrugados a un lado de la sala de medicinas. Ambos estaban acostados en camas limpias, pero ninguno estaba en condiciones de hacer otra cosa que descansar. Astraea hablaba galimatías con su mareo y sus ojos confusos, mientras que Zeus estaba completamente desmayado por una pérdida masiva de sangre. Frente a Zeus y Astraea había varios alimentos que Caster hizo que Estia recolectara para nutrir a ambos dioses, llenos de carne y hierro para reponer la sangre perdida. Era casi como un caso morboso de cultivo de sangre que hizo que Estia mirara a Caster con dudas, pero al final, Caster era un médico que estaba muy fuera del alcance de los médicos comunes. Cuando uno pensaba en ello, ni siquiera se podía razonar que Caster estaba yendo demasiado lejos. Si alguien muriera, simplemente curaría la muerte, creando un círculo vicioso en la mente de Estia sobre si debería intervenir a pesar de saber que Caster puede albergar motivos ocultos con el contraste entre Astraea y Zeus. Fue la primera vez que Estia sintió lástima por Zeus cuando siempre había tenido tanto éxito. Independientemente del tratamiento de Astraea y Zeus, Estia no pudo discutir los resultados ya que muchos de los pacientes comatosos mostraban signos de despertar. El problema era la cantidad. Incluso si algunos se despertaran, todavía quedaban muchos más, y Ryu constantemente molestaba a Estia para que controlara a su familia. Estia se ponía nerviosa cada vez porque había un nivel de tolerancia de Caster. Interrumpir el trabajo de Caster todos los días para controlar a los pacientes para los que Caster ya había dado un plazo era simplemente molesto para el excéntrico médico. Ryu no estaba ayudando en lo más mínimo a su caso de prohibición. Sin embargo, hoy no se trataba de Estia, Zeus, Astraea o incluso Ryu. Se trataba de trabajo y medicina, y Caster estaba totalmente de acuerdo. Había mucho que hacer hoy, y justo cuando Caster estaba a punto de desconectarse de todo lo demás, parpadeó cuando una mujer apareció para colocar una de sus jarras usadas en un área de esterilización. Caster hizo una pausa en su trabajo y miró fijamente. Paciente cero, Alfie estaba parada frente a Caster con una expresión en blanco, con la barbilla levantada porque estaba segura de que Caster estaba en proceso de mover su licorera usada. Ella simplemente lo hizo por él para ahorrarle tiempo al médico. El silencio se extendió entre los dos durante un buen minuto, lo que hizo que Alfie pensara que había superado a Caster, pero eso estaba lejos de la verdad. Caster golpeó a Alfie en la frente, frunciendo el ceño. Si pudieras moverte, deberías haberlo dicho. Ué, Alfie se estremeció, haciendo un lindo sonido que nunca había creído posible cuando registró el dolor del impacto. Había olvidado lo que era ser débil. Sumado a la falta de dolor después de que Caster la curara de una enfermedad que ella creía inexpugnable, y sus receptores nerviosos estaban siendo demasiado reactivos. Alfie mantuvo una expresión estrictamente neutral, pero el rojo que subía desde su garganta hasta su rostro mostraba su creciente mortificación. Sus ojos definitivamente brillaban de la misma manera que habrían sido los de Caster si lo hubieran menospreciado. No realmente. Caster estaba frunciendo el ceño. Nada molestaba más a un médico que un diagnóstico erróneo debido a que el paciente ocultaba información, pero cuando pensaba en ello, no era como si pudiera enojarse con alguien por tratar de ayudarlo en su laboratorio médico. Fue la primera vez, pero aún así. Pusiste la jarra en el lugar equivocado. Caster fue quisquilloso sin ninguna vergüenza. La sangre se recoge en el interior y podría contaminar los otros reactivos donde la colocó. Colóquela allí en el área de biocontaminantes. Está configurada por categoría. Alfie apretó la mandíbula, pero la contuvo. Ella era la que estaba en la posición más baja aquí. Correcto, intentó sonreír, pero era una expresión que habría aterrorizado a sus enemigos. Caster conocía el sentimiento. La última vez que intentó sonreír para restar importancia a un error que Jason había cometido, asustó a Jason en el algo. Jason había insistido en que Medea realizara controles de envenenamiento en su comida pensando que Caster quería atraparlo. Por otra parte, también había otra excepción en la que Caster intentaba sonreír, y eso era cuando quería algo. Escúpelo. Preguntó Caster sin rodeos. ¿Qué deseas? Alfie abrió y cerró la boca, dándose cuenta de que no estaba engañando a nadie antes de volver a ser la misma de siempre. Imponente y con un dejo de Schadenfreude, una pesimista agobiada por el destino que les tocó a ella y a su hermana al nacer. Sin embargo, el destino era una amante caprichosa. Caster levantó con tanta facilidad la carga que había pesado sobre ella y sus hombros durante tanto tiempo que la dejó con réplicas. Alfie estaba más feliz que había estado en mucho tiempo, pero el problema era que simplemente no sabía cómo demostrarlo o actuar con normalidad. La expresión neutral que había adoptado para ocultar el dolor constante de su enfermedad ya no era necesaria, y su preocupación por su hermana era discutible porque planeaba que Caster la tratara. En todos los sentidos, ahora no tenía cargas y solo le quedaba un arrepentimiento. Quiero ir con el grupo de subyugación. Dijo Alfie en voz baja. Caster no juzgó ni reaccionó a las palabras de Alfie, sino que las vio desde un punto de vista objetivo. Caster se dio vuelta y enfrentó a Alfie, dándole un diagnóstico rápido con una sola mirada. Estás sudando, te tiemblan las rodillas con solo estar de pie y por mucho que contengas la respiración no podrás ocultar tu dificultad para respirar. Caster fue extremadamente directo. No aguantaría golpes con un paciente bajo su cuidado. No estás apto para viajes largos. Alfie lo esperaba, pero también fue Caster quien demostró que estaba equivocada cuando se conocieron. Era alguien que claramente podía hacer lo imposible si realmente quisiera. Usted es un médico talento, ¿verdad? Alfie agitó los párpados. Naturalmente. Entonces, no se trata de si puedo o no, sino de cuánto quieres matar a estos dos. Caster se encogió de hombros, señalando a un pálido Zeus y estrella gimiendo a un lado. Ambos estaban al borde de la anemia. Eso o encontrar otro dios o diosa dispuesto a donar una gran cantidad de sangre divina para ti. Sería mucho más fácil si tu dios patrón se ofreciera como voluntario. Un médico todavía tiene su ética. Alfie afrunció los labios cuando surgió el tema de su patrón diosera. La perra psicópata. No necesito estar en mi mejor momento. Alfie negó con la cabeza. Aquí mismo, ahora mismo, puedo caminar, puedo moverme. Eso es suficiente. No es como si tú mismo tuvieras que moverte mucho. La frente de Caster se torció al darse cuenta de que Alfie había escuchado su solicitud a la familia Loki de proporcionar medios para su transporte, probablemente una carreta o un carruaje. Y si todo lo demás fallaba, montaría sobre su serpiente de metal. Haces que parezca que traerte conmigo sería de utilidad para mí. Caster resopló. Porque así será. Te lo aseguro. Un brillo apareció en los ojos de Alfie. Soy diferente de otras plagas y molestias. H.N. Caster puso los ojos en blanco. Puedes intentarlo, pero pocos tienen la paciencia o la dedicación. Incluso Atalanta, una antigua colega de Caster en el largo, no pudo soportar el tortuoso silencio de Caster mientras investigaba. Los bordes de la boca de Alfie se curvaron hacia arriba antes de que ella mantuviera su neutralidad por la fuerza. Ella nunca había fallado en enfrentar un desafío. No, ella siempre destacó. De todos modos, no era como si ella fuera la persona más sociable. El silencio era dorado en su conducta sincera. La sala médica cayó en un silencio silencioso, y los dos cayeron en un ruido casi armonioso de investigación y asistencia. Apolo bostezó encima de la cabeza de Caster, mirando a las dos cabezas plateadas que competían. Una Alfie interiormente engreída le entregaría algo a Caster sin decir palabra justo cuando lo necesitaba, y el labio de Caster se torcía mientras chasqueaba la lengua, antes de actuar como si las acciones de Alfie fueran naturales. El único error que había cometido Alfie fue al principio. Realmente había observado a Caster durante el tiempo suficiente para comprender sus hábitos y su carácter. Era todo lo que había podido hacer cuando su cuerpo estaba inmóvil. Era casi como un juego entre los dos en este momento. Uno aburrido, muy aburrido. Apolo rodó sobre la cabeza de Caster y consideró sacar un arpa para tocar, pero a su hijo no le gustaban los disturbios en la sala médica. Nerds. ¿Qué significa ser un héroe para ti? Bell se estremeció cuando fue enviado volando hacia atrás por un golpe que destrozó su guardia y hizo que su arma golpeara el suelo. Jadeando pesadamente, Bell se secó el sudor de la frente mientras miraba la forma de un gigante imponente que actuaba como mentor para él. Débil. Fue la misma evaluación una vez más, lo que hizo que Bell apretara los dientes. Una parte de él esperaba sinceramente lograr el reconocimiento del hombre porque era prácticamente todo lo que Bell veía en un verdadero héroe, pero incluso después de tanto entrenamiento, Bell apenas podía tocar la espada del hombre. Reanudaremos mañana. Dijo Heracles, viendo a Bell ponerse de pie tambaleándose y agarrar su daga. Pero yo puedo. Heracles giró la cabeza y golpeó a Bell en la frente, enviando al adolescente de vuelta a su trasero. Realmente gracioso. Heracles pudo ver dónde podría divertirse Quirón fomentando la próxima generación de héroes. Las familias en este mundo no eran verdaderos semidioses en el sentido de que no tenían sangre divina, pero el poder divino corría a través de su falna imbuida, convirtiéndolos en semidioses por naturaleza. Debes descansar para la marcha. Heracles le recordó a Bell. La imagen también era clave para un héroe. Uno no podía confiar en un héroe descuidado, encorvado o vestido con harapos. Eres la única familia que representa a este entre numerosos veteranos. Mantén la cabeza en alto. Era parcial, Heracles lo sabía. Sin embargo, Bell era alguien por quien Heracles no podía evitar tener algunas expectativas. Heracles y Ryder habían estado entrenando a las fuerzas de subyugación mientras esperaban que terminaran todos los preparativos, y mañana era ese día. Mientras tanto, Heracles había estado dando lecciones individuales con Bell, y no era solo por los buenos sentimientos hacia Estia, sino por el propio chico. Había algo en él que hacía que Bell se sintiera como un primo perdido. Heracles al menos podía admitir que Bell aprendía rápido. Esa fue parte de la razón por la que Estia permitió que Bell participara en la subyugación. Heracles había prometido proteger a Bell y utilizar el viaje para fomentar el crecimiento del niño. Mientras otros todavía luchaban por resistir la presión de Heracles, Bell ya estaba tratando de atacar. Bell demostraría ser un guerrero capaz en el futuro, aunque fuera un poco, lascivo. Las palabras no pueden describir el nivel de paciencia que mostró Heracles cuando Bell le preguntó si estaba mal ligar con chicas en el calabozo. Un héroe atrae a las mujeres simplemente siendo fiel a sí mismo. Actúe con rectitud y carácter, y el resto vendrá. Incluso Jason lo sabía, y el problema de su amigo era el compromiso al menos. Honestamente, Medea podría dar bastante miedo. Ya basta de Jason. Se trataba de Bell. Para un adolescente tan joven, donde aprendió la indecencia que ha estropeado la mente de un guerrero. Suspirando, Heracles sacudió la cabeza y se arrodilló frente a Bell. Heracles puso una mano sobre la solapa de la camisa de Bell, tomó un largo mechón de cabello rubio y arqueó una ceja. Esfuerzo donde cuenta, Bell, dijo Heracles, grumiendo mientras agitaba el hilo hacia Bell. Bell se quedó rígido, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha antes de que su expresión lo revelara todo. A lo lejos, donde Bell había empacado sus pertenencias en una carreta para la marcha de mañana, las sábanas que cubrían los productos percederos del sol se movían incómodamente, como si hubiera algo más que comida debajo. Claramente estaba engañando a un pasajero. Evidentemente, Bell aún tenía que aprender de su experiencia pasada con Ryu y las consecuencias con Caster. O tal vez fue porque simplemente le gustaba más esta mujer. Bell tenía esa edad. Según su experiencia, a Heracles no se le escaparía algo tan obvio. El deber de un hombre y un guerrero. No diré nada, pero un hombre siempre debe saber asumir plenamente lo que decide llevar o prometer. Dijo Heracles solemnemente, dándole palmaditas a Bell en los hombros y ayudándolo a levantarse. Eso incluye a las mujeres destarudas. Peor si te conviertes en objeto de su ira. Heracles lo sabía muy bien con las cosas por las que era le había hecho pasar en la vida. No le deseaba ese resultado a Bell si podía evitarlo. Ahora vete, antes de que los demás se den cuenta. Dijo Heracles. Además, no sé cuánto tiempo lleva la señora allí, pero ya debe tener hambre y ponerla al lado de las raciones es solo una tortura. Entendido, Bell inclinó la cabeza y rápidamente hizo rodar el carro que había empacado con sus pertenencias lejos del escrutinio de Heracles. Grumiendo, Heracles se puso de pie en toda su altura y vio a Bell correr de regreso hacia horario, presumiblemente para comprar raciones para dos en lugar de uno. Ese tipo. ¿En serio, de dónde sacó esa actitud? No importó. Heracles lo solucionaría con el tiempo. Más bien, había alguien más que necesitaba consejo. ¿Puedes revelarte, tía? Gritó Heracles, observando a Estia revelarse nerviosamente detrás de un árbol en el claro que Heracles y Bell estaban usando como terreno de reserva. Si me pides que sea más suave con él, entonces no estás haciendo nada más que ponerlo en peligro. Si es incapaz de actuar bajo presión o probabilidades abrumadoras, entonces no actuará cuando más importa. Curiosamente, Estia no había venido por eso. Más bien, ella hizo acto de presencia debido a algo más que se dijo. Heracles, sobre lo que le dijiste a Bell. Estia se puso nerviosa cuando comenzó, pero pronto endureció su corazón. Heracles le estaba haciendo un favor a Bell al enseñarle, y un maestro no debe ignorar los aspectos de sus alumnos. Necesito hablar contigo. Liaris freese. ¿Qué? ¿Qué es lo que ella acaba de decir? Heracles hizo la expresión más dudosa que jamás había hecho. Lo que estaba escuchando era inaudito. Claro, funcionó para la motivación, pero que se reflejara tanto física como mentalmente en el entrenamiento de Bell no tenía precedentes. Estia definitivamente notó lo que Bell hizo con la carreta, pero el hecho de que no lo detuviera significaba que también era para el beneficio de Bell. Cuanto más amor siente, más fuerte se vuelve. Punto punto punto. ¿Está mal ligar chicas en el calabozo? La frase vino a la mente de Heracles espontáneamente al pensar en Bell. A Frodita le hubiera encantado este desarrollo. Malditos dioses. Heracles maldijo mentalmente, sin saber a quién más culpar por el ridículo concepto de un héroe playboy. En Grecia no existía tal cosa. En otra parte, Efesto se encontró acunando su rostro con las manos. Su oficina era un desastre, con artículos desechados y pedazos de vidrio rotos esparcidos mientras luchaba con sus pensamientos y revelaciones internas. Ya no le importaban los chismes dentro de su familia o si la estaban juzgando en secreto o no. Canceló toda la competencia con Welfi Shirou y de alguna manera logró mantener una conducta sincera durante la visita de Shirou, pero todo fue una artimaña que terminó ahora que estaba sola. Ella, inusualmente, había prometido su apoyo total y el de su familia sin ningún juicio ni mayor escrutinio. Lo que había visto, lo que había sentido, fue suficiente para devolverla a una espiral. Una parte de ella ya no sabía qué hacer, pero una parte más profunda de ella sentía lo que sólo podía ser instinto maternal. Hubo un tiempo en el que se estaba ahogando en su soledad. Las perspectivas de conseguir pareja eran escasas debido a la deformidad que se escondía en su ojo. En ese momento, su instinto creador estaba en pleno apogeo y la inspiración abundaba. Si no pudiera tenerlo, entonces lo lograría. La arrogancia se mezcló con el orgullo y siguió un resultado fallido. Lo más claro para ella era si Shirou era su hijo o no. Shirou, el que estaba más cerca de un arma viviente que de un humano. Hefesto lloró. Había un secreto que nunca le había contado a nadie más que a Zeus. Un asunto en el que se había embarcado para crear la paz de su maestro definitivo, pero al final, se apegó demasiado y pensó que estaba arruinada. Proyecto Pandora. Numerosos dioses e individuos tenían sus propios pensamientos, reservas e ideas con respecto a los cambios repentinos de horario, pero el tiempo no espera a nadie. Al amanecer de la mañana siguiente, el reinicio de la gran búsqueda estaba cerca, y una fuerza de subyugación ejemplar salió de horario bajo la dirección de una valquiria voladora. Gracias por leer. Y gracias a mi nuevo mecenas. Púrpura Hueco. Novela web gratuita. De apostate in green fantasy. Para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en web novel, y en la página principal del usuario, dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Héroe y espada. Patreon.com. Barra oblicua. Parcasius. Enlaces de libros. Destinado Legaki Dark. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.seon barra dp barra b08bddgn7z.